Esa noche tuvo dificultades para dormir, vio 13 cebras cubiertas de sangre en un tío vivo que giraba frenéticamente, hasta que se convirtió en una espiral impetuosa, un torbellino rosado sangriento, rodeada por animales cada vez más indiferenciados, cuyos agudos chillidos cortaban el aire en oleadas decrecientes, y él estaba en el centro. El antiguo temor aferró su corazón, el antiguo temor del abuelo, el terrible temor ancestral a la noche y a los lechos mortuorios, al sueño y a los cantos fúnebres, a las danzas antiguas, una obsesión, una pesadilla con el reloj del abuelo que emitía musicalmente el tic-tac de la fatalidad, el resbalón junto al borde, la caída y la caída y la caída, por siempre jamás. Amén. Letras para no dormir, noches de terror para leer en libertad. Apaga la luz. Shh, escucha. Ortigas 13 El taxista se detuvo frente a la casa número 13 de la calle Ortigas. Irma pagó casi todo el dinero que llevaba y antes de bajarse puso su sombrero de fieltro café. Era una chica alta y desgarbada. Como seña tenía una cicatriz horizontal al inicio de la nariz entre los ojos de párpados caídos que disimulaba usando el armazón de unas gafas sin cristales. Su equipaje consistía en una bolsa no muy grande de piel y un paraguas de lunares azules. Se advertía que en algún tiempo la casa había sido blanca. Ahora la recubría una fina capa de musgo y lucía verduzca. La puerta de entrada parecía hecha con maderas del árbol de la noche triste y del de la incuria. Opaca, porosa, con agujeros de esponja como la carne seca de un cactus. Con su mano flaca, entre hiedra y musgo, Irma buscó el timbre. Hacerte unos cables pelados que temió unir. Jaló de una cuerda sobresaliente y se quedó con ella en la mano. Empezó a chispear tupido. La chica se resguardó bajo el paraguas y por no soltar la bolsa llamó a puntapiés. Después de un buen rato en que nadie acudió a su llamado, comenzaron a caer gotas gruesas y algunos granizos. Entonces aporreó la puerta a patadas porque ella sentía acercarse un diluvio. Escuchó que se aproximaban unos pasos arrastrados. La puerta se entreabrió y surgió el rostro de una anciana con nariz aguileña y ojitos verdes. —¿Quién es? —preguntó. —Soy Irma Garza. —¿Qué Irma Garza? —La inquilina. —¡Espera! —dijo la vieja. Su cara desapareció de súbito y de un mamporrazo cerró. Al momento se escuchó un taconeo escandaloso de pasos apresurados y esta vez salió una mujer de baja estatura, pelo muy negro y ojos saltones, quien se lanzó a abrazar a Irma por la cintura. —Soy Edelmira Fonseca. Bienvenida, hija. Pasa. Irma cerró el paraguas y dirigiendo la punta al suelo, siguió los pasos de la mujer al interior de la casa. Detrás de Irma, un perro gris cemento gordo como un barril, iba lamiendo el riachuelito que escurría de la sombrilla. —Ese es Toby. Todo lo que cae al piso lo elimina de inmediato —dijo Edelmira sin dejar de mirar al frente. —Gracias al buen cachorro, en esta casa no hace falta trapos, ni escobas, ni trampas para roedores. Entraron en una sala de tapete guinda con escasos muebles y poca luz. Olía a humedad, a vinagre. La anciana de ojos de guisante se columpiaba a toda velocidad en una mecedora de mimbre. —¡Mamá, es Irma Garza! —dijo Edelmira a gritos. —¡No la conozco! ¡Que se vaya! —gruñó la vieja, acentuando el ritmo esquizoide de su vaivén, adelante y atrás. —¡Madre, es una inquilina, eh! —apúntalo tajante Edelmira, jalando por un brazo a Irma. —¡Ven, corazón, te muestro! —le dijo. Inmediato el perro se unió a la fila india. Caminaron por un pasillo de techo abovedado, cundido de grietas. Por las paredes había luces espaciadas de poca energía que dejaban distinguir telarañas y tabiques roídos por la humedad. Toparon con muro, dieron vuelta y el pasillo continuaba con otro pasadizo más largo y más oscuro, que al fondo se prolongaba en otro pasillo y otro más. Volvieron a doblar a la derecha y a la izquierda y seguía siendo una travesía que parecía no tener fin. El pasadizo se iba estrechando, claustrofóbico, sombrío y respirable conforme avanzaban. En algunos tramos las roñosas luces parpadeaban a punto de fundirse. Finalmente salieron a un rellano donde había tres puertas de distinto color. La verde a la derecha era la de Delmira, la central mal pintada de violeta de la abuela, y la negra del extremo izquierdo la abrió Delmira diciendo —¡Esta es tu habitación, tesoro! Y parándose de puntas y alargando el brazo, encendió una luz tan débil como las demás. El cuarto apestaba a moho y a insecticida. —¡Es muy pequeña! —respingó Irma tapándose la nariz, mientras contemplaba el colchón raquítico cubierto con una cobija de flores deslavadas y la triste mesita de noche apoyada en una pila de cerrillos a falta de una pata. —Bueno, ni que trajeras tantas cosas, corazón —bufó Delmira. —Usted me la describió por teléfono muy diferente. —¡Amplia habitación! —dijo. —Bueno, para mi tamaño lo es. —Y soleada preguntó Irma abriendo los brazos a la penumbra. —¡Ay, tesoro! Ya verás cómo de la noche a la mañana notas el cambiecito. —¡Usted mintió! Dijo que tendría una vista maravillosa y resulta que no tiene ventanas. —¡Ay, no creo que sea lo principal, hermosa! —resungó la casera con fastidio. —¡Ya verás cómo duermes estupendamente! —¡Oígame, mamá! ¡Yo no quiero dormir con la abuela! —interrumpió una voz chillona y melindrosa. Irma se asustó al ver a un hombre grandote, cabezón de mentón prominente, con la frente enmarcada por un flequillo mal cortado. El individuo tenía treinta y cinco años, pero su actitud y su tono de voz eran los de un crío de cuatro. —¡Ahora vemos, hijo! ¡Vete para allá! ¡Juega con el Toby! —chilló nervioso Edelmira, asusándolo con la mano. —¡No voy a dormir con ella! ¡No! ¡Y no! ¡Y no! —dijo furioso el hijo haciendo puchero, pateando la pared hasta cascar un trozo de yeso. —¡La abuela me muerde y me tira de la cama! —chilló con rabia. —¡No digas eso! ¡Ella es buena! —dijo Edelmira mirándolo con ojos de flecha. —¡Es mala! ¡Mala! —¡Uy! ¡Pero qué grosero es Adalberto! —debe pensar la señorita. —¡No soy grosero! —reclamó Adalberto. —¡No lo soy! —¡Pues saluda a la señorita! —le ordenó Edelmira. —¡Hola señorita! —dijo batiendo una mano en el aire. —¡Y despídete ya! —¡Adiós señorita! —dijo Adalberto abriendo y cerrando su mano gorda. Y antes de marcharse recibió de su madre una galleta que sacó del bolsillo de la falda. —¡Muy bien Adalbertito! ¡Eres muy bueno! —¡Sí! ¡Y también mamá! ¡Y la abuela! —dijo Adalberto y se fue. —¿Entonces Irma se queda? —¿Consideré que la renta del cuarto incluye desayuno? —¡No! —dijo Irma definitivamente esperaba otra cosa. —¡Mejor devuélvame mi dinero señora! —¡Eso no! —refunfuñó la casera señalando con un dedo a la arrendataria. —¡El dinero que depositaste para un mes ya lo ocupé en jabón para lavarte las sábanas, en comida para tus desayunos y en medicinas para mi niño! —concluyó con los ojos arrasados en lágrimas. La chica sintió pena y pensó en largarse sin más ando por perdida la cuota, considerándola un donativo para una mujer en apuros. Por otro lado ya era tarde, seguramente no había dejado de llover y decidió quedarse esa noche. Caminó hacia la mesita destartalada para colocar su valija, encima puso el sombrero y a un lado recargó el paraguas. —¿Te has decidido? Si quieres extender alguna prenda te hago un espacio en mi baúl —ofreció Edelmira. —¡Déjelo así, señora, que para el caso es lo mismo! —dijo con desgano, acomodándose los falsos anteojos. —¡Mira, por hoy te incluyo una cena, corazón! —ofreció la casera esbozando una forzada sonrisa y se marchó. Irma contempló con angustia y desazón la cueva que había reservado a ciegas. De su maletín sacó un fajo de papeles y se recostó en la cama chirriante que era incomodísima. El colchón tenía más bolas que un juego de carambola. Ya casi sabía de memoria su parte del libreto. Sin leer y con los ojos cerrados, se concentró para repetir el discurso en su mente. —¡Oh, amado mío! Dime por qué me miras así. —¡Oígame, señorita! Mamá dice que vengas a comer. Chilló Adalberto en el quicio de la puerta. Sobresaltada, Irma abrió los ojos y dijo —¡Sí, ya voy! —¡Mamá dice que ahora mismo! —rezongó Adalberto. Irma se incorporó, aventó las hojas sobre la cama. —¡Vamos! —dijo él extendiendo su mano de uñas moradas por falta de circulación. —¡Adelántate, ahora te alcanzo! —dijo ella temiendo darle la mano. Impedioso, el hombre niño la ciñó con fuerza por el cuello. —¡Ya vamos! Mamá dijo que ya. —¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Me haces daño! —pedía Irma pellizcándole las muñecas. Con la mirada extraviada, Adalberto la apretó más y en un murmullo ahogado, Irma pudo decir —¿Qué va a pensar la señorita? ¿Que Adalberto es un pesado? —¡No soy pesado! ¡No lo soy! —¡Pues suéltame y tu madre te dará una galleta! El tipo escoltó a Irma dirigiéndola por los hombros. En el cuarto de la mecedora estaba dispuesta una pequeña mesa con platos y vasos de plástico. —¡Siéntate aquí, señorita! —dijo Adalberto empujando a Irma por la espalda. —¿Quién es? —dijo la abuela. —¿Que quién eres? —pregunta la abuela. —Me llamo Irma. —Dice que es Irma, abuela. —¿Qué Irma? —¿Qué Irma? —pregunta la abuela. —Irma la inquilina —dijo Irma. —¿Es Irma la inquilina, abuela? —¡Ah, la inquilina! —dijo la abuela. Edelmir entró cargando una cazuela de barro que puso al centro de la mesa. Al quitar la tapa, flotó un olor a drenaje. Irma dio una arcada, se tapó la nariz con la servilleta. El guiso aún hervía y daba la impresión de estar vivo. La anfitriona sirvió un cucharón en cada plato. Era un revoltijo en salsa marrón de aspecto poco apetecible. Irma miraba fijamente el alimento, tratando de descubrir qué cosa sería. Con las manos, Adalberto cogió un puñado del platillo, se lo metió a la boca y chupeteó con la lengua la salsa aceitosa que le escurría hasta el codo. Masticaba con la boca abierta, dejando ver su dentadura podrida, respirando con dificultad al deglutir. —Oye, niña, ¿qué no piensas cenar? —dijo Edelmira. —¿Qué es? —preguntó Irma, escarbando con el tenedor. Sesos rebozados con un poquitín de mofletes y tripillas. Tomate, ajitos y hierbas finas que dan buen sabor. —Por ahora no me apetece —dijo la chica, alejando el plato de su sitio, sin disimular su cara de asco. —Ceno poco, si acaso una manzana o una taza de leche. —¡Ay, ay! Tú eres de casa fina, es una cena de riquillos. La leche es muy cara y la fruta ni se diga —objetó Edelmira. —¡Me lo como yo, mamá! —dijo Adalberto con la boca llena, jalando el plato hacia su lugar. —¡Deja eso! —reprendió la madre, pegándole en la cabeza con el cucharón prengado. —¡Ella no lo quiere! ¡Ella no lo quiere! —gritó Adalberto. —Pero la abuela y yo sí —dijo la madre, cogiendo el plato, y repartió a toda velocidad tres cuartos de porción para ella y uno para la abuela. —¡Toma, Adalbertín! Para ti el cucharón. —Con ojos brillantes y risotadas mentecatas, Adalberto lo cogió a dos manos y lo relamió como si fuese un helado, dejándolo limpio en un santiamén. Los ojos de Irma iban de un comensal al otro, porque abierta miraba con asco cómo engullían, sorbían, mascaban. Lo peor seguía siendo Adalberto limpiándose las manos alengüeradas y luego dejando que el perro se las chupara un poco más para volver a hundirlas en el plato de salsa, buscando trozos con los dedos y de allí a la boca otra vez. —¿Quieres mi tenedor, Bertito? —ofreció Irma, viendo que aún le faltaban puñados. —No. Mamá dice que soy un chico loco y que los locos comen así. Cuando los Fonseca terminaron de cenar, Edelmira piló los platos sucios, los llevó a la cocina y al volver a la sala ordenó, —¡A dormir ahora mismo! Rápidamente, Adalberto se levantó de la silla y fue trotando junto al lugar de la abuela. Se puso en cuclillas. La anciana se remangó la falda y con agilidad se montó en la espalda de su nieto. Edelmira guió la fila por el laberinto. Detrás iba el hijo con la abuela Lomo, la inquilina en terceras y el tobi a la cola. Recorrieron deprisa el embrollo de estrechos canales, la abuela diciendo —¡Arre, burro! —y el fenómeno andando a galope. De repente, un ratón pasó veloz entre los pies de Irma. La chica dio un chillido —¡Ay! Un par de saltitos torpes y a continuación escuchó a sus espaldas como el tobi se los zampó de un bocado. —¡Ve, Irma, como el cachorro arrasa con todo lo que cae! —dijo Edelmira orgullosa. Al salir del laberinto, cada cual se fue a su habitación. Adalberto con su abuela y el perro tras Edelmira. Irma dio la luz y cerró la puerta con seguro. Notó que tenía palpitaciones y las manos heladas. Quería hacer pis, asearse. Escuchó todo en silencio y se atrevió a salir en busca de un baño. Con desconfianza se metió en el embrollo de túneles oscuros y caminó deprisa volviendo la mirada atrás a cada instante. Sentía que Adalberto, o su madre, o la abuela, el perro o un nuevo ratón la seguían y aceleraba sus pasos cada vez más. Casi corría, temiendo que las luces se fundieran. Cruzó la sala y entró en la diminuta cocina. Al encender la luz, vio desfilar cucarachas entre los platos sucios, en el grifo y por las paredes. Erisada salió deprisa buscando otras puertas. Irma se enteró de que en casa de los Fonseca no había baños ni ventanas. Rodeada de sombras y un silencio de sepulcro, creyó que le faltaba el aire y se desmayaría. A punto de llorar, corrió desaforada de vuelta a las habitaciones. Con desesperados cuñetazos llamó a la puerta verde. —¡No empieces a darme la noche, niño! ¡Duérmete con la abuela! ¡O no habrá más galletas! ¡Oíste! —Soy Irma, señora —dijo tragándose el aliento. —¿Qué quieres? —dijo Edelmira sin abrir. —¿Dónde hay un baño? —Debajo de tu cama. La chica se atrevió a levantar la colcha y de rodillas miró la negrura que dormía bajo la cama. Con la mano a tientas, cogió algo que de repentino se le figuró un bicho momificado y apabullada. En un acto reflejo lo estampó contra la pared. Nerviosa, se rió al ver que era un ovillo de estambre. También rozó calcetines perdidos, amasijos de polvo. Con medio cuerpo zambullido debajo de la cama, a ciegas y al fondo, encontró un orinal desportillado. No le quedó más remedio que hacer uso de él. Vestida, con la luz encendida, se acostó sobre la cama y cerró los ojos. No podía dormir pensando en las cosas que comían los Fonseca. El perro que parecía un jabalí. ¿Por qué Adalberto cargaba a la abuela? ¿Cómo se le había ocurrido dejar la residencia de estudiantes? Tenía ventanas, un baño. El foco comenzó con parpadeos. Irma rezaba porque no se fuera a la luz. Si me muerdes, te pego, abuela. Se escuchó nítidamente la voz de Adalberto en el cuarto aledaño. Pégame y te muerdo, respondió la abuela entre risas. Y Adalberto se enojaba cada vez más. No me muerdas, abuela. A dormir ahora mismo, dijo mamá. ¿Y si no quiere obedecer a tu madre? No te dará galletas, abuela. Duérmete, abuela, o te pego. Si me pegas, te muerdo, te muerdo. Se escuchó un grito de dolor. ¡Suelta! ¿Qué va a pensar el niño? Que la abuela es una mordedora. Sí, soy una mordedora. Y se oyó un chillido quejoso. ¡Ay! Varios gemidos lastimero. Un golpazo macizo de duela. Silencio. El cuerpo de Irma tiltaba sin control. Por los rabillos de los ojos le escurrían lágrimas. Abrazada su sombrero, solo deseaba que amaneciera para marcharse. Cuando despertó, vio en su reloj la siete. Supuso que de la mañana. Se levantó con el desgano de un cadáver resucitado, seguramente debido a la falta de alimento y al aroma a fumigación. Con náuseas y escalofrío se puso la montura de las gafas, se calzó los zapatos, el sombrero, cogió su maleta, el paraguas y deprisa caminó por los pasadizos. Le urgía pisar la calle, escuchar los motores de los coches, ver que existía el sol, oler el aire, tocar un árbol, comer. En la sala no encontró a ninguno de ellos. Era la oportunidad ideal para irse. Contenta, caminó al tramo que iba de la sala a la puerta de salida. —¡Adiós, loquitos! —dijo Irma aliviada, dándole vuelta a la manija. Se quedó con ella en la mano. Palideció más que un espíritu puesto en cloro. Miró con ojos vidriados la puerta trancada. Intentó colocar la pieza en su sitio una y otra vez. Trató de abrir el picaporte con un dedo, ayudándose con la pata de sus gafas. También probó con la punta del paraguas. Desesperada, Irma tiró la perilla al suelo y pateó la puerta con coraje. Volvió a la sala buscando por todos los rincones un teléfono para llamar al cerrajero. Seguramente lo tenían en el cuarto de Delmira. Aturdida, entró en la cocina llorando. Le llamó la atención el refrigerador con candado. Con la mano bebió un poco de agua del grifo y con otro poco se refrescó la frente. Su única alternativa era esperar a que despertaran los chiflados. Se sentó en la mecedora de la abuela y se escuchó un chillido lastimero como el canto de una cigarra. ¡Ay, ay, ay! ¡Toby, dónde estabas! ¡Te hice daño! ¡Ven! El perro caminó hacia ella con el lomo gacho y la cola entre las patas, cojeando con lentitud. Irma le cogió la pata y el perro huyó de dolor. ¡Ay! Intentó tocarlo de nuevo, pero el animal gruñó mostrando sus colmillos puntiagudos. Irma tomó sus cosas, intentaría romper la puerta a patadas. —¡Oye, niña! ¿Qué? ¿Te piensas ir? Dijo Edelmira mientras Adalberto depositaba a la abuela en la mecedora. —Sí, señora, tengo que ir a la escuela. Llevándose las manos a la cabeza, Edelmira la increpó. —¿Qué le hiciste al Toby, infeliz? —Nada, no le hice nada, juró la chica abriendo los ojos, negando con la cabeza, moviendo su melena a trigo. —No digas que nada, mira cómo camina Turulato, tiene sangre. —Fue un accidente, señora, me puse en la silla de la abuela y no sé en qué momento, metió la pata y... —¡Mi mala! Mira cómo le sangra la pezuña, eres molo. —¡Oh! —reclamó Edelmira con las venas del cuello exaltadas y los ojos desorbitados. —¿Es mala, mamá? —preguntó Adalberto con un tono ingenuo. —¡Muy mala, hijo! ¡Le ha hecho daño al pobre Toby! —¡La señorita es mala! —gritó Adalberto. —¡Es mala! —gruñó apretando los puños. —¿Quién es mala? —preguntó la abuela. —¡La señorita! —dijo Adalberto. —¿Qué señorita? —preguntó la abuela. —¿Qué señorita? —pregunta la abuela. —dijo Adalberto mirando a su madre. —¡La señorita Irma! ¡La inquilina! —aclaré Edelmira, recalcando. —¡La señorita es mala! ¡Le hizo daño al perro! —Echo una furia, Adalberto corrió hacia Irma y se le dejó ir al cuello con las dos manos. —¡Suéltame, idiota! —pidió la chica con urgencia, soltando el maletín y su paraguas para intentar quitarse al demente de encima. —¡Eres mala! ¡Mala! ¡Mala! —decía Adalberto con la cara enardecida, estrujándola con saña. —¿Qué va a pensar la señorita? ¡Quieres un estrangulador! —dijo Irma con tal sofoco que apenas escuchó salir un hilo de voz. —¡No soy eso! ¡No lo soy! ¡Suéltame y te daré galletas! —dijo en un humo muy ahogado. Adalberto aflojó. —¡No, hijo! ¡Aprieta! —lo animó su madre. Y Adalberto volvió a ceñirla. —¡Es mala! —¡Es mala! —intervinó la abuela. —¡No la sueltes y mamá te dará galletas! Y el tipo loco, rechinando los dientes y babeando al mismo tiempo, imprimió una fuerza brutal y comenzó a zarandearla. Las gafas salieron volando, el cuerpo de Irma parecía de tela, se bamboleaba con los brazos sueltos y las piernas dobladas. Adalberto la retorció hasta dejarla sin sombrero, sin brisna de aliento, sin partícula de color, sin gota de pulsaciones. La comprimió hasta que los ojos de la chica dieran vuelta al cielo. —¡Ya, hijo! ¡Ya la puedes soltar! —ordenó Edelmira. El cuerpo estrangulado cayó inerte a la alfombra. —¡Toma! Una galleta, Adalbertito. —¿Era mala, mamá? —Sí, hijo. Muy mala. —¿Quién era mala? —preguntó la abuela. —¡Irma la inquilina! —dijo Edelmira señalando a la muerta. —¡Ah! —clamó la abuela. Y ágilmente se levantó de la mecedora y corrió a pillar los anteojos. Edelmira se acomodó el sombrero de fieltro marrón. Adalberto abrió el paraguas de lunares. Los tres se quedaron mirando embelesados como el toby lenguereaba la mano de Irma con frenesí hasta sacarle la piel dejando al aire los tendones. Contemplaron como el toby se comió un dedo de Irma, luego otro, y dos más, y la mano completa. A mordiscos y arañazos, el perro consiguió un trozo de brazo y fue a comérselo detrás de la mecedora. —¡Mamá! ¡El toby ya no quiere! ¡Me la como yo, mamá! —dijo Adalberto arrojando el paraguas al piso arrastrando a Irma por un pie. —¡Deja eso! —dijo Edelmira pegándole un paraguaso en la cabeza. —¡Está cruda! —¡Llévala a la cocina de Albertito y mamá te dará una galleta! Al día siguiente, el periódico anunciaba una habitación en renta en el número 13 de la calle Ortigas. —¡Llévala a la paz! —¡Llévala a la cocina de Albertito y mamá te dará una galleta! —¡Llévala a la cocina de Albertito y mamá te dará una galleta!